Shalom, Shalom, bienvenidos a todos, habla Ras Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad León de Juda, la fecha es jueves, agosto 11, 2016, son las 5.21 minutos pm, esta va a ser la tercera y final presentación en la cual le estamos traiendo al frente estas imágenes en forma de documentos que nos envió nuestro hermano Ras Alonso Tseferri, lo pueden encontrar en rasteferri talmud o rasteferrimetrasim.wordpress.com y pues le recordamos, lo estamos improvisando la traducción, es decir, porque están en inglés y este creo que va a ser el documento que se ve un poco más borroso, pero igual no veo por qué no poder traerlo al frente completamente, así es de que empecemos. Este también es titulado Mewetes y nos indica aquí que significa poema de alabanza o alabanza de poema o alabanza poema, que es dedicado al príncipe de la corona Ras Alonso Tseferri Maconan, dice escrito por Alek A, creo que es S-E-R-T-S-A Sertza o Sertza, ahí sí no sé, no se ve, no se ve con claridad, dice aquí el 8 de septiembre 1924, dice fiesta de San Rafael, dice todos, toda persona dirige sus pasos al lugar de la esperanza, donde él espera o donde él tiene esperanza de obtener o de recibir o de agarrar, alcanzar algo bueno, dice permite que su correr o su palabra corriente o la corriente de su palabra, palabra móvil, no sé, o sea su corriendo palabra o su palabra corriendo, activa me imagino algo por ese sentido, dice, dice ejemplo o ilatin.e. dice orden, que alcance el más alto, y nos dice aquí los mercados más importantes, que alcancen los mercados más importantes, dice, que pueda su palabra o la palabra de usted, que se permita que no tenga límites, que sea sin límites, que se permita hacerlo, dice déjelo ser como Iyor, hay referencia, el tercer de los siete cielos, y punto, y latín punto e, punto dice, que puedo que se le permita alcanzar lejísimos o lejos, ahora dice, no como los, como el falso y el malvado, no como la falsa y la malvada palabra, dice, orden de David, a través, a través de Dan, o sea, en relación a Bathsheba, hay referencia y se va a explicar, a ver, continúa diciendo, Jaili Selassie, y latín punto e, punto e, me imagino que significa ejemplo o algo así, no sé, dice, teferri, dice, usted es la casa o el hogar de la, del Espíritu Santo, dice, sirja tzion, hay referencia, dice, su brillante sabiduría, como el sol, o sabiduría brillante o iluminosa, como el sol, habita en su corazón, en el corazón de usted, así como lo hizo en Quepeón, en Quipeón, y mi, en my mind, y mi mente, es como islas durante tiempos malos, malos tiempos, cuando hay sequía, dice, entonces yo espero, que cuando espero, no, yo, entonces yo espero, yo tengo esperanza que cuando la esperanza se haya ido, se haya retirado, usted va a ser como, 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 ah, como la vara, o como el cetro de Arrón, me imagino que, o sea, que, que floreció, continuando, dice, por razón que con un silencio, un silencio, un silencio, confiable, o creíble, corazón, yo, debo, yo voy a, yo debía, recordarlo, o recordarse, recordarlo, es, y dice, la profecía de que, de que usted, habría de ser emperador, o de que usted, iba a ser emperador, cuando, cuando, cuando tú regreses, de Babilonia, cuando regrese usted, de Babilonia, y latín, punto, e, punto, dice, y convertirse emperador, o transformarse en, en emperador, o sea, sea, se ha, se lleve a cabo, ser emperador, no sé, dice, que se permite su, que se permita sus noticias, sean, como las, como las nuevas, como las noticias, arraja, ahora vamos a, interesante, porque, pues, el contenido, de lo que dice, vamos a ver las referencias, vamos a repetirlo, todo, todo aquel, o toda persona, que dirige sus pasos, a un lugar, lugar, toda persona, dirige sus pasos, a un lugar, de esperanza, donde él, tiene por esperanza, o espera, el obtener, o el recibir, o el agarrar, algo bueno, permita su, su palabra corriente, o la, su, que se permita su, corriendo palabra, el orden, que, que obtenga, o que alcance lo más alto, es decir, lo más, los mercados, más importantes, que se permita, su palabra, o palabra de usted, que no tenga, que sea sin límites, que no tenga límite, y que se permita ser, o que dejen ser, como Iyor, aquí es la primera referencia, Iyor, es el 3, 4, 6, parece decir, dice, el arcángelo, Rufael, el quien reina el tercer cielo, dice, y pues si dice aquí, el tercer, de los siete cielos, y latín, punto, e, punto, que se permita, llegar lejos, dice, no, no como el falso, y el malvado, y como la, la, no como la falsa, y malvada palabra, orden de David, dice, a través de Dan, respecto a Bathsheba, referencia, dice, 3, 4, 7, o 5, 4, 7, no sé, el primer número, casi no se ve bien, pero dice, la referencia, al parecer, dice, segundo Samuel, 1, 1, o capítulo 11, versículo 2 al 27, no sé, no más alcanzo a ver, 1, 1, 2, 2, 7, hay más o menos, pueden buscarle, a ver, eh, que, que concuerda, dice, en Etiopia, they say that, ellos dicen que David, o el mensajero de David, era llamado Dan, the, the like son of Jacob, el, así como el hijo de, de Jacob, de Jacob, advising, quien le daba consejo a su hermano, dice, a matar a José, a matar a José, que dicen que es, que fue Dan, el quien le dio consejo a sus hermanos matar a José, dice, a ver, que dice más, dice, and that Judas, y que Judas Escarriot, Escarriot, o Escarriato, era fuera de la, o salía de la, de la tribu de Dan, ahora, continuando, a ver, vamos a ver, dice, Hali Selassie, y latín punto, e punto, dice, dice, Teferri, usted, es la casa del Espíritu Santo, Sirja Sion, referencia 348, o 548, dice, los itíopes, dicen que, la casa donde el Espíritu Santo, descendió, a los discípulos, fue llamada, el, sijar Sion, y que pertenecía, a la, a Mariam, a María, la madre de, de San Marcos, el, el, evangelista, vamos a ver, continuando, dice, su iluminante, o lumbrante, su, sabiduría, es, ex, y luminosa, como el sol, habita en el, en su corazón, así como lo, lo fue, en Kibion, referencia a 549, al parecer, si, al parecer, si son cincos, dice, Josué, no, no sé si dice Josué, parece, aquí si no alcanzo, 11, 12, no sé, esto si no, no, no alcanzo a leer, que, que dice, sin embargo, continuando, dice, y mi mente es como las islas durante los malos tiempos, o tiempos malos cuando hay sequía, entonces, yo tengo esperanza, o yo espero que cuando esperanza se haya retirado, o la espera se haya ido, usted va a ser como, como el cetro, o la vara de Aarón, referencia a 550, dice, cuando floreció la vara de Aarón, y dio nueces, números, 17, creo que es, libro de los números, capítulo 17, continuando, dice, porque con el silencio, o la confianza de silencio, o con el silencioso corazón de confianza, yo debo recordar la profecía de que usted iba a ser emperador, o de que usted iba a ser emperador, cuando usted regrese de Babilón, de Babilonia, y latín.e.dice, o se convierta, o sea hecho emperador, que se permita usted noticias, let your news, que se permitan sus noticias, o sus nuevas, que sean como las nuevas, o las noticias a Rajab, referencia 551, esta referencia parece decir, que nos dirijamos a Josué, capítulo 2, versículo 12, olvidé que iba a leer según yo las referencias, pero pues es un poco tarde para eso, pero aquí vamos a finalizar con esto, porque tengo que hacer un negocio, así es de que pues, damos gracias a, Rasiá Sonteferri, quienes nos envió estos, estos documentos, imágenes, a través de correo electrónico, y pues espero que sirvan de algo, Shalom, gracias.